¿Cómo entran los demonios? ¿Le interesaría saber cómo entran? Muy bien, pues entonces, mire, los demonios son personalidades perversas son espíritus malos, son seres pero son seres espirituales ok, son los enemigos de Dios y del hombre ok, su objetivo es tentar a los seres humanos engañar, acusar, condenar, oprimir, ensuciar, resistir, oponerse, controlar, robar, afligir a través de diferentes medios, matar y destruir la palabra de Dios lo dice que el enemigo solo vino ¿para qué? para robar, para matar y para destruir los demonios entran por medio de puertas abiertas así se llaman puertas abiertas a las puertas que uno abre a través de diversas actitudes o falta de dominio propio ¿me entiendes? y entonces de esta manera ellos reciben la oportunidad de colarse adentro de su cuerpo que para ellos es su casa por eso dice el enemigo dice es echado fuera, el espíritu inmundo es echado fuera pero dice regresaré a mi casa porque él ve su cuerpo como su casa los espíritus son incorpóreos son seres espirituales pero necesitan un cuerpo para manifestarse cuando usted ve violencia cuando usted ve muerte cuando usted ve gente despiadada cuando usted ve maridos golpeadores, opresores, maldicientes que maldicen a su esposa, a sus hijos usted está viendo actuar a un demonio literalmente entonces cuando usted ve a un homosexual a una lesbiana cuando usted ve a las bandas criminales organizadas están dominadas por espíritus inmundos y lo que realmente usted está viendo es la manifestación de espíritus que los dominan, los controlan, los oprimen para hacer lo que el enemigo porque lo que el demonio quiere deben hallar, el enemigo debe hallar una apertura, una abertura en su vida en otras palabras no se coge un demonio al andar por la calle ¿me comprendes? y toparse accidentalmente con alguno que ande buscando casa sino que uno mismo le abre puertas ¿ok? se llaman puertas abiertas la organización del reino de Satanás le capacita para atacar personalmente a cada uno de nosotros ¿me comprende? por eso lo que se llaman espíritus guías adelante lo vamos a mencionar cuáles son los espíritus guías de varias cosas ¿no? no hay nadie en la faz de la tierra que escape del acecho de Satanás porque su misión es esa acecharte, atacarte, condenarte oprimirte, ensuciarte resistirte en todo lo que tú puedas hay gente que ha dicho voy a dejar de tomar y termina más borracho que nunca voy a dejar de drogarme y termina más drogado que nunca voy a dejar a la amante y termina se hace una cita para decirle ¿sabe qué? nos vemos y termina acostándose con ella también una y otra vez cada dos o tres meses el arrepentimiento o remordimiento le dura dos o tres meses y a los dos o tres meses vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer hay gente que se emborracha en su propia casa lo que llamamos nosotros borracheras de buró ¿verdad? porque la gente no sabe o desconoce su debilidad en esa área y se encierra para drogarse para emborracharse y hacer cosas que no hacen en público pero cuando están en privado y cuando se sienten en secreto entonces es cuando el demonio el espíritu inmundo acecha en tu casa acecha en el lugar a donde tú te llegas a meter entonces en Hechos capítulo 5 se menciona una pareja constituida por Ananías y Zafira vendieron su propiedad para poder dar el producto del beneficio a la iglesia dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 que todos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles pero que sucede esta persona vendieron su propiedad y fueron y le dijeron al apóstol y le dijeron aquí traemos el dinero de nuestra casa pero por el pero por el por el discernimiento espiritual o por la palabra de ciencia suelta por Dios le dijo que no era todo lo que tenía que dar y que solo estaban dando la mitad entonces el apóstol le dice ¿por qué quieren engañar al Espíritu Santo? si la casa la vendieron en tal precio ¿por qué están dando la mitad? entonces esa gente se se Ananías ¿no? se se turbó porque ¿cómo cómo lo descubrieron? ¿no? y le dice el apóstol tú eras el dueño de la propiedad pudiste haber dado lo que quisieras ¿me comprende? él pudo haber dado el 10% el 20% el 30% el 50% el 60% no sé el porcentaje que 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 quisiera y decir aquí traigo esto que representa la mitad pero quisieron engañar diciendo estoy dando el 100% ¿me comprende? ese es el problema no fue en que no dieron sino el problema es que engañaron diciendo que era el 100% cuando era solamente el 50% entonces y en ese momento ¿qué le pasó? Ananías cayó muerto ¿verdad? entonces dice ¿por qué te llenó? miren lo que le dice ¿por qué te llenó Satanás el corazón para que mintieses al Espíritu Santo? y aquí vemos una realidad espiritual dice ¿por qué? dice mire como dice la palabra ¿por qué Satanás llenó tu corazón? cuando alguien no ofrenda cuando alguien no diezma cuando alguien se hace tonto pasan la ofrenda la pasan por ahí nunca diezma nunca ofrenda ¿quién está gobernando tus finanzas? Dios no la está gobernando ¿me comprendes? porque la Biblia dice nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías y dice el diezmo de toda la tierra le pertenece a Dios cuando tú no diezmas cuando tú no ofrendas cuando tú no pactas cuando tú no entregas primicias etcétera entonces alguien está llenando tu corazón que no es Dios y puede ser que estés engañándote a ti mismo que eso es lo que siempre sucede o engañando a los demás pensando que engañas a los demás pero hay alguien que no engañas a Dios entonces dice ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio y quitases del precio de la propiedad? mira aquí está muy claro él lo hizo porque algo llenó su corazón un espíritu inmundo de control de riquezas conocido entre nosotros como el espíritu de mamón ¿verdad? entonces a causa de su pecado Ananías y Zafira abrieron puertas eso es lo que se llama abrir puertas Gálatas capítulo 5 hay una lista de 17 obras de la carne Gálatas capítulo 5 incluye los pecados del adulterio fornicación brujería odio ira contienda envidia homicidio borracheras etcétera dice a través de las cuales entran espíritus inmundos cuando tú eres un cristiano y eres un borracho eres un cristiano y eres un drogadicto eres un cristiano pero estás en adulterio eres un cristiano joven pero estás en fornicación entonces a través de mis experiencias en liberación he encontrado demonios que responden a cada una de estas designaciones porque el demonio no tiene nombre en sí en sí mismo como le llames pero si es el demonio que te está forzando o controlando para el adulterio andas deseando las mujeres que ves por donde quieras andas si eres un joven una señorita impulsadas por un espíritu de fornicación entonces ¿cómo se llama el demonio? de fornicación ¿no? si es de pornografía de pornografía dentro de un hombre fuerte que se llama impureza sexual entonces cuando la persona comete tales cosas está dominada por un espíritu del mismo nombre por ejemplo hay mucho un espíritu muy difundido en la iglesia el espíritu de chisme ¿cuál es tu ocupación? el chisme dice espíritu de chisme ¿qué es un chisme? es una mentira inventada para difamar a alguien ¿me entiendes? entonces y los espíritus hay muchos espíritus que responden a muchas de las actitudes que uno tiene cuando su esposo llega gritando ese hombre tiene un carácter del demonio pues verdaderamente es del demonio porque él debería llegar y amar a su familia bendecir a sus hijos a sus nietos etcétera ¿no? entonces a veces hay mujeres controladas por un espíritu de Jezabel de control y de dominio cuando el hombre cede a la tentación peca cuando el hombre cede a la tentación peca en la carne en medio de ese pecado se abren puertas para la invasión del enemigo a sus vidas entonces hay un problema compuesto una parte la carne y otra parte el diablo la gente está acostumbrada a decir es que el diablo me tentó no hay muchas cosas que son es que te falta dominio propio pero hay gente que no tiene dominio propio sino demonio propio entonces hay un don del espíritu santo que se llama el dominio propio ¿si o no? entonces falta dominio propio y la carne se revela y la carne te domina ¿me comprendes? entonces a veces es el diablo pero las más de las veces es la carne y el diablo dice todos los cristianos me echan la culpa a mí hasta se queja el diablo de tanta culpa que le echan a los cristianos entonces un ejemplo clásico de puerta abierta por el pecado de omisión es no perdonar ¿cuánta gente en la iglesia hay que no perdona a su padre a su madre a su abuelo a la tía si no tuvo padres se crió con unos familiares que la explotaron abusaron o un muchacho que fue explotado y abusado para ganarse el plato de todos los días tenía que hacer un sirviente en la casa eso creció con un rencor y hasta el día de hoy no puede perdonar no puede perdonar al novio que abusó sexualmente de ella todavía no se ha podido casar porque tiene un estigma de que un hombre la abusó y entonces se siente sucia no vayan a saber pero sabes que hermano y hermana Dios es perdonador entonces la falta de perdón en el caso del siervo injusto Mateo capítulo 18 por cierto fue entregado a los atormentadores aquel que le perdonó el rey la deuda pero él no quiso perdonar una deuda muy pequeña a un hermano que le debía entonces dice que fue entregado los atormentadores ¿quiénes son los atormentadores? los demonios que no lo iban a dejar porque abrió una puertotota ¿verdad? que no perdonó la deuda falta de perdón pero en este caso económica y entonces abrió la puerta para que entraran los atormentadores o los demonios ¿no? entonces Dios nos advierte que todos los que hemos experimentado su perdón y rehusamos perdonar a otros si Dios nos ha perdonado de donde nosotros venimos nos ha perdonado el adulterio la fornicación la droga el alcohol clase de la mayoría de los que estamos aquí venimos de un pasado todos tenemos un pasado ay yo no he tomado ni he fumado mota nunca pero abortaste mamá ¿me entiendes? caíste en ese pecado el aborto es un crimen es matar a alguien que está vivo entonces la gente no lo ve lo ve como algo clínico como algo ay es que me hicieron un procedimiento el procedimiento se llama muerte asesinato a un ser viviente entonces hay gente que se la da de santita o de santitos pero realmente todos tenemos un pasado de que arrepentirnos porque si no tuviéramos que arrepentirnos para que vino Jesús a este mundo entonces la obra de Jesús sería inútil si somos tan santos pues para que vino Jesús pero Jesús vino dijo a que para dar vida y vida en abundancia para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad que había en nuestro corazón y en nuestra mente entonces los espíritus del mal no tienen el sentido de jugar limpio si usted le dice al demonio bueno yo te cedo un pedacito pero me das chance de lo otro por favor el diablo nunca te va a jugar limpio el diablo es ya vimos mentiroso atormentador perseguidor condenador oprimidor te ensucia te resiste se opone el nunca va a jugar limpio ¿me comprendes? así que no no negocies con el diablo absolutamente nada porque nunca vacilan en aprovechar completamente los momentos de debilidad en tu vida para atacarte desde luego el tiempo más débil en la mayoría de las vidas es la niñez recuerden ¿qué hacen los leones cuando usted ve Discovery Channel? vienen las cebras montones de cebras y el león no alcanza a ver ve pura raya no ve nada ve pura raya no logra distinguir a una presa pero atrás siempre se quedan dos clases de personas número uno los enfermos y los débiles y número tres número dos los pequeños los niños que no aguantan el paso de la del ¿cómo se llama? del de la manada el paso de la manada atrás siempre se quedan dos personas los débiles y los enfermos y los niños son una etapa donde el enemigo entra en la vida es la niñez en la niñez muchas mujeres fueron violadas y abusadas por algún pariente no necesitaste ir a buscar la desgracia porque en tu propia casa estaba el diablo tu tío tu tía tu primo tu hermano cayeron en abuso sexual niños abusados también por tías y primas que eran mayores entonces escúchame bien la niñez te puede marcar desde la niñez ¿me entiendes? entonces un niño depende por completo de otros para su protección por eso tenemos que proteger a nuestros niños el área de la infancia hay mamás que dicen ay me voy al culto de adoración y me voy a la intercesión ahí dejo a mis hijos con la vecina quien sabe conoces bien tu vecina conoces bien a tu primo a lo mejor cuando tú te vas está abusando eso es importante saber eso los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades de proteger a sus hijos entonces ¿cómo te relacionabas con tus padres cuando eras niño? y como ahorita en la mayoría esta pregunta abre la puerta para una lista ¿me entiendes? falta de perdón a los padres o sentirte solo teniendo padres eras un huérfano yo fui un huérfano teniendo padre y madre eso inseguridad en la casa alcohol drogas un padre drogadicto alcohólico que se gasta el ingreso familiar en alcohol en drogas que nunca le alcanza inclusive roba y vende lo que hay en la casa ¿cómo podrán hacer un niño? ¿cómo podrán hacer una criatura? ¿cómo podrá desarrollarse una criatura en esas condiciones? ok si un niño crece en un hogar así desde pequeño se va a sentir preocupado y avergonzado ¿me entiendes? la forma más rápida de entender que puerta se ha abierto para que entren los demonios es oír un relato de la niñez así que la primer pregunta para poder hacer una liberación es ¿cómo era la relación con tus padres cuando eras niño? ¿tenías confianza con ellos? esta es una cosa que hoy tenemos delante de nosotros la posibilidad de atar esos enemigos que vienen de generación en generación y que te atan de generación en generación tú que estás esta mañana aquí tienes la capacidad de romper esa maldición de generación de generación de generación en generación